Bueno, ahí estamos Este video, ¿no? que vamos a ver ahora Está basado en otro gran maestro Y es para este grupo que se llama Sanando con Grandes Maestros También lo voy a subir al Youtube Pero bueno, primero lo voy a poner acá en el grupo Y se trata, ¿no? lo que vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, igual vamos a continuar con el otro Sin raíces no hay alas Pero ahora para cambiar un poco Y no seguir siempre con Hellinger Vamos a hablar un poco de Antonio Bly Este libro que yo tengo aquí, de Antonio Bly Se llama Conciencia, Existencia, Realización Y es un libro que está basado En una conferencia que dio Antonio Bly Que se llamaba Aclarando conceptos Y está publicada en el libro Conciencia Axial Ahí Antonio Bly explicó el sentido o significado Que él le atribuía ciertos términos Que usaba muy frecuentemente como Hombre, Dios, yo idea, conciencia de sí, etc. Entonces vamos a comenzar explicando Según Antonio Bly Lo que él decía respecto a la palabra Dios Y dijo así Yo utilizo la palabra Dios Y sé que hoy en día resulta anacrónico hablar de Dios Y especialmente mencionar la palabra Dios Y esto se debe a varias cosas En primer lugar, la mentalidad general va adquiriendo un tono cada vez más Si no materialista, por lo menos sensorialista También porque la idea que en general Se tenía hasta ahora de Dios Ha quedado trastornada por los nuevos conceptos Tanto de la ciencia como de la teología Asimismo, porque las asociaciones emocionales e intelectuales que despierta esta palabra Son rechazadas a veces por la persona adulta Porque no encajan con los valores que ya viven tanto que persona adulta Y entonces se produce como una especie de incomodidad Y se rechaza en bloque todo lo que parece que va ligado a esta idea de Dios Idea de Dios que lleva aparejada una cierta rigidez Unas ciertas obligaciones Unas estructuras teóricas Unos deberes morales Etcétera Incluso dentro de las mismas corrientes de espiritualidad Se nota desde hace algún tiempo un cambio Un cambio en el sentido de una espiritualidad no fundamentada ya en un Dios como ser trascendente Sino orientada más bien hacia una dimensión inmediatamente horizontal Es decir, hacia una labor social Y aunque la mayor parte de las personas siguen teniendo la intuición de que existe algo Detrás de las cosas Sin embargo, en virtud de la confusión exterior De la contradicción de ideas De la dificultad que parece existir en el mundo para aclararse Esta creencia o intuición de que existe un ser superior Queda, de hecho, como algo pobre Como algo inefectivo, inoperante en la vida real de las personas Cuando yo hablo de Dios me refiero no a la idea de Dios A la idea mental de Dios, ¿no? No a ningún concepto de Dios Sino a algo que hay detrás de toda la multiplicidad De todo lo fenoménico Detrás de las apariencias Es algo que se intuye como realidad con mayúscula en sí Para mí, no solo las cosas se están haciendo Se están estructurando Se están desarrollando interna y externamente Sino que hay algo que preexiste a ese desarrollo A esa actualización o manifestación Respecto a esta realidad trascendente Que es una realidad esencialmente viva Y por lo tanto no una categoría puramente teórica o intelectual Aunque por definición no podemos tener una idea de lo que es en sí Al menos podemos conocer algunos de sus rasgos Algunas de sus características que necesariamente ha de tener Para mí, ese Dios es a la vez personal e impersonal Es inmanente y es trascendente Bien, Dios es personal Vamos a ver qué quiere decir Dios es personal Digo que Dios para mí es personal Que tiene una naturaleza personal Aunque esto pueda parecer chocante para muchas personas Yo en principio concibo, intuyo al ser superior Como teniendo todas las características que nosotros percibimos dentro de lo que existe Pues bien, una de esas características y valores dentro de lo que existe es el valor de la personalidad En el sentido de constituir una unidad de voluntad Una unidad de inteligencia Una unidad de acción En ese sentido considero que el ser trascendente es personal Para mí El ser trascendente es la persona única La persona absoluta De la que todas las cosas son expresión Para mí, ese ser personal es el verdadero El único sujeto El yo absoluto Entonces, todo lo que existe El universo en pleno Es su personalidad Su manifestación Sus vehículos y formas de autoexpresión Para mí, toda la existencia es una autoexpresión del ser Con mayúscula en sí En un sentido muy parecido a lo que podemos concebir en el hombre Una realidad en sí Una realidad central Que es lo que intuimos con el nombre de yo Y luego, una múltiple expresión de este yo A través de la personalidad Desde su mente Su afectividad Su capacidad de asimilación O de reacción Respecto al entorno en que vive Esa sería la definición de que Dios es personal Pero también Antonio Blay dice que Dios es impersonal En el sentido De que está más allá de las limitaciones de la persona En el concepto habitual de la palabra persona Tiene un carácter absoluto respecto a todo Y por lo tanto, podemos verlo también como base esencial Como principio primordial O como realidad total También dice que Dios es inmanente En el sentido de que está en la base En el centro de todo lo que existe De que en el fondo es la realidad en sí De todo lo que es Sin distinción de personas o de reinos Todo lo que existe es En su centro esta realidad Por el mismo concepto que he dicho anteriormente De que todo lo que existe es la autoexpresión O la personalidad del ser en sí Por lo tanto, la última realidad central De todo lo que existe es el ser El último sujeto El único sujeto central Detrás de todas las convenciones Y todas las estructuras relativas Es el ser Con mayúsculas Con ese mayúscula Dios También dice que Dios es trascendente En el sentido de que todo lo que existe Toda la creación de la cual él es el sujeto De la cual él es el autor o protagonista No afecta sustancialmente a su propia identidad Él es idéntico a sí mismo Sin depender para nada de su acción Y de su manifestación Y en este sentido Lo podemos intuir al mismo tiempo Como trascendente e inmanente Y luego comienza a hablar del proceso evolutivo De la vida humana, ¿no? Y da primero una visión psicológica evolutiva Y él dice que si observamos la vida del ser humano Como un proceso psicológico evolutivo Vemos que nuestro punto de partida Se basa en general En la idea que tenemos de nosotros mismos Esta idea que tenemos de nosotros Que Antonio Blay lo llama el yo-idea Hace que funcionemos de un modo determinado Y este modo constituye nuestro modo de ser Esta idea básica En su funcionamiento Se convierte en un núcleo Y actúa como un núcleo respecto al modo de ser Pero a medida que la persona va madurando Va descubriendo progresivamente La relatividad de este yo-idea Y de este modo de ser Y va viviendo más la profundidad De su yo-experiencia Entonces, gracias a que se desidentifica Desidentifica del yo-idea Y vive más el yo-experiencia Este manifiesta su condición de eje central Y se convierte en un nuevo núcleo En consecuencia Se puede soltar la identificación Con el modo de ser Con el yo personal Y si hace posible Ir aceptando a los demás Con sus otras formas y modos de ser Los cuales antes se veían Con recelo, temor o desconfianza Entonces, las otras formas Dejan de ser problema Dejan de ser enemigos De los que defenderse Así se va adquiriendo un sentido de hermandad O de grupo O un sentido social Se vive un ensanchamiento del campo Podría decirse Hasta que llega un momento En que uno se da cuenta De que esta nueva unidad Más grande que se forma También tiene un núcleo Este es un núcleo nuevo El de un yo superior Entonces, uno percibe las cosas Desde este sentido nuevo De aceptación De hermandad Y de que los demás Las personas, la naturaleza Son también modos de su conciencia Esta visión que nos conduce A este nuevo centro El cual es el común denominador De todo este universo individual Pero más expandido Desarrolla entonces Una conciencia participativa Con todos los demás Formándose así Una nueva unidad Mucho más amplia Pero esta nueva unidad Tiene también Su propio núcleo centro superior Y cuando la persona Asume completamente este núcleo Se siente Se vive Como yo superior Luego A partir de ahí Podrá abrirse A una conciencia aún superior La conciencia del universo en sí Y descubrirá Que el universo en sí A la vez Tiene un nuevo centro Al cual llamaremos Mente divina Con mayúscula O ser supremo Eso como vemos Desde el punto de vista evolutivo Funciona en un sentido jerárquico En el cual Siempre Para pasar a una inclusión En un nuevo conjunto A una unidad O campo más grande Primero la persona De centrarse en el núcleo Del campo anterior Es gracias a este centramiento Que la persona Pierde su identificación Y crispación Con el campo anterior Entonces Al sentirse núcleo Es capaz de soltar Y eso le da la libertad Para relacionarse Con otros campos mayores A la vez que desarrolla Una nueva conciencia De totalidad Que también produce Su propio centro O sea Que la cosa Funciona como un proceso Como algo sucesivo Campo núcleo Campo núcleo Etcétera Pero cada vez Este campo núcleo Va ascendiendo Y acá explica La visión inversa Esto es así En el sentido evolutivo Pero curiosamente Esto mismo Puede verse al revés Desde arriba Podemos partir De lo absoluto Como ejemplo Eso que es absoluto En el nivel supremo En un nivel inmediato Al plano supremo Es lo que podemos llamar La manifestación espiritual El reino de los cielos Esta manifestación total El reino de los cielos Es en un plano inferior Lo que llamamos En núcleo individual El espíritu individualizado Este espíritu individualizado Es en el plano inmediato Su propio universo Este universo es En un plano inferior Lo que se vive Como fondo Del yo experiencia O realidad Ya encarnada Y a la vez Este yo experiencia Es E incluye Todo el campo Vivencial Que conocemos Como nuestra experiencia Fenoménica cotidiana Observen Que siempre digo Esto que arriba es así En el plano siguiente Inferior Es Lo cual quiere decir Que desde arriba No hay un proceso Temporal Todo es lo mismo Solo que visto En planos diferentes Todo es actual Todo es presente Es desde abajo Que esto aparece Como un proceso En el tiempo Como una trayectoria O como una evolución Y es que desde el punto De vista fenoménico Efectivamente Es así Es una evolución De la conciencia Uno va descubriendo Cosas nuevas Va desarrollando Aspectos nuevos Y va creciendo Pero eso mismo Visto desde el otro punto No es así Visto desde lo superior Es una realidad Inmanente En todo momento Se trata solo De un problema De profundidad Lo que varía Es la conciencia Que yo tengo De eso Es por eso Que las personas Que están En una cierta fase De trabajo interior Descubren Que en el fondo No pasa nada Que en el fondo Todo es perfecto Que no existen Los cambios Que no es necesario Cambiar nada Que la obra de Dios Continúa siendo perfecta Y que la imperfección Es un modo imperfecto De verlo perfecto Abajo Piensan todos Arriba Solo piensa uno Si uno se sitúa Abajo Es la batalla Campal Es la guerra Si uno se sitúa Arriba Es la paz Y es el juego Resumiendo En la práctica Nuestro trabajo Siempre se trata De pasar De un campo A un centro Y le preguntan ¿Este centro Es la forma De otro campo? Y él contesta No Un centro Es de hecho Una función Hace la función De centro Lo que ocurre Es que cuando uno Descubre un nuevo campo Descubre también Que hay un nuevo centro Y entonces El anterior Deja de tener sentido Especialmente En el caso Del yo idea Pero el mismo fenómeno No ocurre en el nivel Inmediato superior Por ejemplo El yo experiencia Se descubre como algo Que no es más Que una realidad Que procede De arriba Pero situado Pero situado en su propio nivel Entonces El yo experiencia Es la realidad El punto de vista Adquiere el valor Del lugar Desde donde Este se sitúa Pero Preguntan Otra pregunta ¿Cuál es el único Punto de vista Correcto? Y Antonio Blay Responde El punto de vista Absoluto Por eso Lo único Que es definitivo Es la visión De la unidad total Y en la medida En que yo soy capaz De tener la experiencia De esta unidad total O de intuirla Entonces Lo parcial Funcionará bien Lo que ocurre Es que estamos Tan acostumbrados A ver las cosas Desde el punto de vista Contrario Que esto Nos parece imposible Pregunta Pero en lo personal ¿Cómo llego a solucionar Mi problema? ¿Cuando dejo De temer a los otros? ¿A los demás? Respuesta Cuando tengas conciencia De que tú Eres los demás Vas a resolver el problema La conciencia nueva De totalidad Soluciona La conciencia De parcialidad Esta conciencia parcial Queda superada Curada Podríamos decir En lo que tiene De limitación Cuando se ve Desde lo otro No hay limitaciones Se trata de ver Que eso Lo otro Ya está ahora No es algo Que deba conseguirse Que tenga que fabricarse Ya es Ya está Es la única realidad La cual se está expresando En planos más particulares Todo depende De dónde se sitúa Nuestra conciencia personal Cuanto más alto Cuanto más alto Se sitúe Y desde allá Se viva Más se solucionará Lo que está abajo Instantáneamente Podemos añadir Que el hombre No puede llegar No puede llegar a esta conciencia De totalidad Hasta que él Se vive bien Como individuo No puede llegar A una vida auténtica De comunicación Con los demás Hasta que todo Su universo Interior No está realmente Integrado Realizado Y él asume El centro De este universo Interior Bien Lo dejamos ahí Nos vemos en la próxima Chao Chao